Música Habéis dado la vuelta y habéis estado viendo a todos los niños, jugando, tal, no sé qué. Pues es un centro muy adaptado a este tipo de edad, a niños pequeños, muy accesible, muy abierto, con mucha luz. Es un centro que llama la atención, que está basado en modelos de escuela de Reggio Emilia, en Italia. Que efectivamente fue algo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad que se tenía en ese momento, después de tantas bajas de hombres en el frente y tal, las madres tenían que ir a trabajar y entonces los niños desde pequeñitos tenían que ser cuidados por la comunidad, digamos. Y entonces se instauró, se hizo un poco este tipo de escuela en la cual las familias, además, pues toman mucha responsabilidad y mucha participación. Perfecto, Susana. Ay, Dios mío. Cuando te dé la gana, ¿eh? El truco... ¡Galpinza! Es uno de los 11 centros que van a sufrir la reorganización y la reordenación de centros educativos en Madrid y estamos luchando los padres y madres de este colegio porque no consideramos oportunas las razones que se esgrimen desde la Consejería de Educación para cerrarlos. Hemos decidido encerrarnos, disfrutar de nuestro colegio, que es lo que nosotros hacemos. Este colegio es un colegio que tiene 75 niños y lo primero que salta a la vista es que es un colegio donde hay una mayoría aplastante de etnia gitana, pero también hay niños chinos, hay niños marroquíes, hay niños ecuatorianos, hay bastante población inmigrante y hay muy pocos payos. La imagen de cara al exterior es un colegio denigrado por, al decir colegio de los gitanos, parece que, como te decía antes, es un tono expectivo, pero que no concuerda en absoluto con la imagen que luego hay dentro. Es un colegio familiar. Hay aquí payos, hay gitanos y aquí no miramos ni el gitano ni lo que es payos, aquí son todos iguales. En este colegio no se trata que sean bilingües ni de que aprendan inglés o alemán o chino, pero sin embargo que ayuden a sus padres, que muchos de ellos son analfabetos, a desenvolverse en la vida de todos los días. Desde la consejería nos dicen que dentro de la política que se está siguiendo de integración de centro, pues no es rentable. No es rentable por el escaso número. Pero las madres desde el AMPA decimos que los niños no son números. Los niños desde luego no, y sobre todo en este colegio de excluidos socialmente, no los queremos tratar como números. La solución que propone la consejería que es llevarnos al República del Paraguay, que es un colegio excelente, pero no nos pone en ruta escolar y está casi a dos kilómetros de aquí. Lo que nosotros nos tememos es que se pierda en el sistema educativo, es que no vayan al colegio. No vayan al colegio porque en un momento dado hay algún tipo de discusión, hay algún tipo de rechazo X y no les van a llevar. Nos llama la atención. Cuando hemos encontrado justamente que en Galicia, que también gobierna el PP, hay colegios de estos que no están en ninguna lista de extinción, pues nos ha llamado la atención. Y es también algo que queremos comentar con Lucía Figar en una reunión que ayer nos anunciaron desde la Consejería de Educación de Madrid. Lo que hemos pretendido trasladar para las familias es que la Consejería de Educación toma estas decisiones basándose en criterios objetivos, basándose fundamentalmente en la capacidad de los centros. Los centros son centros que están a una capacidad inferior a la que realmente tienen y son centros también que tienen pocas solicitudes. Eso va en la línea de lo que nos están diciendo, que solamente quieren tener tres modelos de centro en la Comunidad de Madrid. 0-3, 3-12 y 12-16. Y si quieres algo distinto, pues lo buscas fuera y lo pagas. Yo creo que nosotros seguimos, por supuesto, garantizando la libertad de elección porque es uno de nuestros principios básicos y es irrenunciable para nosotros. Pero en paralelo a eso, somos también una administración pública que, como cualquier otra administración, en este momento está sujeta a unas restricciones presupuestarias muy importantes. ¡Gracias!